Este es el único guerrero Dije más Y que se vea la polvalera 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 Dice, dice más o menos, pregúntale muchacho, porque ya sabe caminar, el tema se llama O trata conmigo, dice, dice más o menos, primo Este es el único guerrero, por un mes de cinco Que me he dado, pero nunca he venado El único de guerrero Y como dice, hay riata en Nuestra y revientes, que falta el último jalón Dice, dice más o menos, pregúntale muchacho, porque ya sabe caminar, el tema se llama Y como dice, dice más o menos, pregúntale muchacho, porque ya sabe caminar, el tema se llama Y como dice, dice más o menos, pregúntale muchacho, porque ya sabe caminar, el tema se llama Y como dice, dice más o menos, pregúntale muchacho, porque ya sabe caminar, el tema se llama Y como dice, dice más o menos, pregúntale muchacho, porque ya sabe caminar, el tema se llama Y como dice, dice más o menos, pregúntale muchacho, porque ya sabe caminar, el tema se llama Y como dice, dice más o menos, pregúntale muchacho, porque ya sabe caminar, el tema se llama Y como dice, dice más o menos, pregúntale muchacho, porque ya sabe caminar, el tema se llama Y como dice, dice más o menos, pregúntale muchacho, porque ya sabe caminar, el tema se llama ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Amerizando el baile! ¡El único de Guerrero! ¡Amerizando el baile! ¡La música sigue, y sigue, y sigue el pariente! ¡Que se cansaron! ¡Que se ya se cansaron! ¡¿Dónde están las damas?! ¡Un mucho cariño saludando por allá por la... ¡Por allá por a mi tío Celestino! ¡López Grimita! ¡Sí, saludos, amados! ¡Amerizando el baile! ¡El tema se llama! ¡El tema se llama! ¡Otra vez topando! ¡Por ti, chiquitita! ¡Dicen! ¡Arriba y sabor! ¡Que disfruta, que disfruta, que disfruta! ¡Amerizando el baile! ¡Amerizando el baile! ¡Amerizando el baile! ¡Amerizando el baile! ¡Esta es tu boca! ¡Claro! ¡Qué funciona! ¡Claro! 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 ¡Esta es tu boca! ¡Y es un barile! ¡Las maneras! ¡Se hagan! ¡Claro! ¡Cuidra! ¡Claro! ¡Amerizando! 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 Y hay que seguir Qué bonito, qué bonito muchacho El canterista respecto a las almas Dame una visita Agoñó y en mis años Dame una visita Agoñó y en mis años Y ahora me empiezo Un momento se ha hecho Y ahora me empiezo Un momento se ha hecho Bailando y gozando Vamos al único De Guerrero Un momento se ha hecho ¡Suscríbete al canal! 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 Con esta música nos estamos hablando hasta el coquistar Juan Guerrero Zanpanealo y que se vean la polvadera, primo ¿Y dónde están los novios? Ya en qué ratito hay muchas cosas que hacer Adolfo Espinosa Ahí quedó, ahí quedó, ahí quedó este bonito tema al estilo del único de Guerrero Por ahí están solicitando a la niña de teléfono compita a ver si le podemos complacer al amigazo que la quiere bailar dice bien apretadito con su novia o su esposa Osamante Gracias por ver el video Gracias por ver el video